La Compasión de Cristo 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 Número uno, tener un pastor. Número uno, tener alguien que te guíe. Tener alguien que te diga por dónde es. Tener alguien que te lleve a campos verdes. Tener alguien que te proteja de los lobos rapaces, de los depredadores. Que te proteja hasta de ti mismo porque las ovejas se pierden, son torpes, son necias. Pero con un pastor las ovejas pueden vivir muchos años y ser felices. Y ese pastor es nuestro Señor Jesucristo, definitivamente el pastor de las ovejas. Pero hay otra cualidad de las ovejas que podemos decir que es una de sus fortalezas. Estar unidas. Ser equipo, ser comunidad. Una oveja sola está completamente desamparada a expensas del clima, de estar perdida, de la falta de alimento, de los depredadores. Pero las ovejas juntas hacen la fuerza. Eso somos mis amados hermanos. Y dice Jesús que cuando Él vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que no tienen pastor. Desamparadas. Desamparadas. Y especialmente está viendo a la gente en general, a las personas. Pero este pasaje nos deja ver especialmente al pueblo judío. Que era el pueblo de Dios, pero estaban como ovejas que no tienen pastor porque se habían alejado de su pastor. Dios es su pastor. Y Dios había dado reyes, sacerdotes, jueces, profetas, que suponía ser, debían ser, los pastores del pueblo. Pero muchos de ellos, muchos de ellos sí, siguieron la voz de Dios y fueron pastores del pueblo y lo guiaron a Dios. Pero muchos no. Muchos habían sido malos pastores, malos reyes, malos falsos profetas. Entonces Jesús se encuentra con estas multitudes que no tienen pastor y tuvo compasión de ellas. Por eso iba de aldea en aldea, predicando. Mi hermano, cuando tú y yo vemos al mundo y vemos, también vemos esto, ¿no? Espero que seamos como Jesús, que tiene compasión. Y vemos el mundo que, pues personas en depresión, en ansiedad, gente con pensamiento suicida, la violencia, las guerras de este mundo, las enfermedades, los problemas económicos, la crisis, la corrupción de nuestros países, la política terrible, la inseguridad. Y lo vemos no solo en nuestros países, en Latinoamérica, acá en Estados Unidos también pasa y en todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque hay pecado en la humanidad. Porque el ser humano se ha alejado de Dios. Ahí está el problema de la humanidad. Ese es el principal problema de la humanidad, que nos hemos alejado de Dios. Pero para eso vino Jesús. Para acercarnos a Dios. Para ser ese pastor que nos lleve a manantiales de agua viva. Que nos lleve a pastos verdes en la comunión cercana con nuestro Rey y Señor y Pastor, nuestro Dios. A eso vino Cristo Jesús. Y Jesús predicó en las aldeas a las que fue. Sanó a muchos enfermos, pero no sanó a todos los enfermos del mundo, ¿están de acuerdo? Ni predicó en todas las aldeas del mundo. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo solamente empezó, empezó una obra que quiere que tú y yo continuemos. De verdad. Lo que Jesucristo comenzó es para que tú y yo lo continuemos. Mira cómo termina diciendo esta palabra que estamos leyendo. Versículo 37. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. A la verdad la miez es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la miez que envíe obreros a su miez. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Muy sencillo. Que hay mucha necesidad en el mundo. Tantas personas que necesitan regresar a Dios. Tantas personas que necesitan un encuentro con Jesús. Tantas personas que necesitan la sanidad, el propósito, la esperanza, la paz, la ayuda, la guía, la comunidad, la justicia. Que solo se encuentra en Cristo Jesús. Se requiere obreros que lleven ese mensaje del Evangelio. Que trae esa paz, ese gozo, esa alegría, esa paz, esa justicia, esa tranquilidad. Tú y yo somos esos. Llamados. Si tú ves la necesidad es porque Dios te está llamando a llevar el amor y la paz de Cristo Jesús. Aquellos que lo necesiten. Vamos a las enseñanzas del día de hoy, mis amados hermanos. Se llama este devocional la compasión de Cristo. La compasión de Cristo. Estas son las tres enseñanzas. Te las digo y luego las reflexionamos. Número uno. La compasión de Cristo soluciona nuestro problema principal. Número dos. La compasión de Cristo sana nuestras enfermedades. Y número tres. La compasión de Cristo nos llama a participar en su misión. Estamos hablando de la compasión de Cristo y me encanta la palabra compasión porque literalmente significa sufrir junto con. Eso significa con, con, de junto con. Y pasión en los idiomas que dan origen a nuestra lengua española. Pasión significa sufrimiento, lo que te pasa, lo que te afecta. Pasión, lo que te pasa, en el sentido de que algo que te afecta. Y cuando tú dices que alguien tiene compasión por alguien más, significa que sufres con esa persona. Acompañas en su dolor a esa persona. Se parece a la palabra, por ejemplo, empatía o simpatía. Algunos se discuten el significado de empatía, simpatía. No me voy a meter en la discusión. Simplemente significa, pato significa sentir. Sentir adentro, empatía. Sentir junto con el dolor del otro. Sentir el dolor del otro. O la palabra misericordia. Misericordia viene de miseria y corazón. Que tiene que ver con hacer de la miseria de otro tu propia miseria. Y esto no se refiere a eso que a veces nos pasa, ¿no? Que alguien te cuenta un dolor y tú andas todo el día preocupado por alguien, por algo que te contaron. Pero eso es, digamos, que una mera, yo no sé, que te afectó lo que te dijo alguien. No estamos hablando de que simplemente traes en tu mente algo que te contaron y te pone nervioso, te alteró. No, estamos hablando de una decisión de ayudar a otros en sus problemas y profundizar, interiorizarlos para acompañar a otros en sus problemas. Y no hay más grande ejemplo de esto, no hay más grande ejemplo de esto que nuestro Señor Jesucristo. Que Dios mismo, Dios es el más compasivo, empático, simpático y misericordioso que existe. Literalmente, Él estaba en su gloria, sin problemas, en su trono celestial. Pero Él descendió a la humanidad. No tenía que hacerlo por amor, por compasión. Descendió y literalmente hizo de nuestros problemas sus problemas. Se vistió de humanidad. Se hizo, no se vistió solamente, se hizo un ser humano. Sufrió lo que tú y yo sufrimos. Fue tentado como tú y yo fuimos tentados. Jesús, por amor, por compasión. A eso vino, a mostrarnos su amor. No solo eso, murió en la cruz. Literalmente, llevando en sus hombros tus y mis pecados y nuestras cargas, por amor. Mi querido hermano, esa es la más grande compasión del mundo, la de nuestro Señor Jesús. Por eso, tres enseñanzas. Número uno, la compasión de Cristo soluciona nuestro problema principal. Jesús Cristo vino, no solamente a sanar enfermos como un milagrero. Jesús Cristo vino a abordar nuestro problema principal, que es la separación de Dios. Por eso vino a predicar el mensaje del reino. Por eso vino a predicar el Evangelio, las buenas nuevas, de que en Cristo Jesús hay reconciliación con Dios. De que Cristo Jesús nos va a llevar otra vez a Dios. Si somos ovejas sin pastor, Él nos va a llevar a Dios otra vez. Número dos, la compasión de Cristo sana nuestras enfermedades. No solo soluciona nuestro problema principal, también soluciona los síntomas. No solo soluciona la enfermedad, también soluciona los síntomas, que puede ser la enfermedad física. Por eso Jesús sanaba, por compasión, por amor. Y número tres, la compasión de Cristo nos llama a participar en su misión. Escucha bien esto. El amor de Dios no es solo para que lo disfrutemos egoístamente, que te lo quedes para ti mismo. El amor de Dios es para que lo compartas a otros. Por eso Jesús dice, hay dos metáforas en estas palabras de Jesús. Una es la parábola del pastor con sus ovejas. La otra es la parábola de los campos. La primera nos habla del amor de Dios para nosotros. La segunda nos habla del amor de nosotros para otros, que no es nuestro propio amor, sino es el amor de Dios que hemos recibido para llevarlo a otros. Están los campos listos para ser cosechados, pero se necesita obreros que vayan a recoger el grano. Hay gente en necesidad en este mundo por millones y se necesitan obreros que vayan a compartir el amor de Dios. La pregunta es, ¿vas a ser uno de esos? Que tengan la misma compasión de Jesús para ir y sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran, alegrarse con los que se alegran. Si hemos recibido la compasión de Cristo, mostremos a otros también compasión. Gracias Padre Santo por este devocional que nos habla de la compasión de tu Hijo Jesucristo, la compasión que tú has mostrado a la humanidad al enviarnos a tu Hijo Jesucristo. Permítenos ser compasivos también con otro Señor, porque de gracia recibimos y queremos dar de gracia. En el nombre de Jesús te pido por cada uno de los que escuchan este devocional. Amén. Amén queridos hermanos, espero que este devocional haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.